Yo soy San Carlito, la que muchos no conocen, la que quisieron desplazar Y callar nuestras voces y la guerra de comarcas, huellas del pasado Les presento la de ahora, la que todos han perdonado Paso a paso hemos crecido, mucho hemos avanzado Firme siempre hasta adelante, logramos lo soñado El cambio cada día gracias a la educación, nuestro colegio es Cayetano, Franco Pinzón Aquí hay mucha diversión, la pasión por el deporte, el mejor municipio de toda la zona norte Unidos somos siempre, familias cafeteras, mis sueños ver un día arregladas las carreteras Para que sea mejor el camino a las escuelas, la neblina en estos cielos, temprano se engalana Diversidad de aves, alegran las mañanas, chocho fin, surraca, cierre pique las campanas La gente se trata bien y se respeta, por las noches salimos a montar la bicicleta En el parque juegan niños al atardecer, quisiera que observaras un hermoso amanecer Danzas practican y muy bien se aprenden, acá hay mucho talento y pintores sorprendentes Acá hay mucho talento y pintores sorprendentes Somos jóvenes, estudiantes y pujantes, pensando positivo pa' salir siempre adelante Todo lo que sé lo aprendí en este lugar, mi gente San Carixto los quiero representar Solo quisiera decirte una cosa, pa'l catatumbo estas letras hermosas Siempre floreces como un jardín de rosas, para ti escribo estos versos y prosas Soy catatumbo de corazón, somos su tierra, esta es mi región Si me llegara a marchar, extrañaría cada día este lugar Soy catatumbo de corazón, somos su tierra, esta es mi región Si me llegara a marchar, extrañaría cada día este lugar San Carixto ha tenido, maravillosa gente, la reina Socorrito y la guitarra de Chente Suficientemente la alegría nos dejaron, se han marchado al cielo, nuestra mente quedaron La alegría cada día, el saludarse entre vecinos, en el campo, en el pueblo, la paz todos transmitimos Nuestro clima es agradable, siempre es maravilloso, con los pinos tan gigante, un paisaje muy hermoso Soy catatumbo de corazón, somos su tierra, esta es mi región Si me llegara a marchar, extrañaría cada día este lugar Motivado siempre, con las ganas de seguir, un saludo para todos en el hogar juvenil Para mi esto es algo esperanzador, respeto para mis padres por su labor Me han sacado adelante con esfuerzo y amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!